Sí, ya hemos terminado, estamos haciendo por etapa, hemos reparado toda la parte del caracol de abajo del hito tres fronteras y bueno, hoy ya arrancamos con la pintura, así que bueno, estamos avanzados, digamos, en lo que es el proyecto de reparación de todas las barandas de la costanera. Realmente ha quedado muy bien, veo que están, bueno, ya comenzando la pintura como usted dijo y bueno, ahora a cuidarla, ¿no? Sí, seguro, sobre todo, entre todos tenemos que tratar de cuidar, hemos cambiado muchísimas maderas, estamos colocando pinturas sintéticas ya para que el agua no le perjudique tanto a las maderas, así que la idea es que cuidemos entre todos, Viviana, y qué sé yo, de última llamarnos la atención si vemos que alguno está moviendo o tratando de sacar alguna madera, porque si no colaboramos entre todos, esto va a seguir siempre en la misma. Pero aún acá está todo iluminado a la noche. Esto está todo iluminado a la noche, la mayor parte de la costanera está iluminada a la noche, así que... Faltaría por ahí la presencia policial, tal vez, sabemos que hay pocos policías, como hablaba recién con otro sector, sabemos que hay pocos policías, no podemos destinar uno a cada sector, pero el paso por acá y el estar atento. Exactamente, sobre todo los fines de semana, Viviana, viste que por ahí, si la policía recorre un poquito más, y digamos, no es tampoco durante el transcurso de la noche, más a la madrugada, cuando por ahí los chicos salen del boliche, y bueno, vienen a hacer la última escalada acá en nuestra costanera, pero bueno... Esto es una costera, también Prefectura podría dar una vuelta y colaborar, ¿no? Sí, sí, exactamente, también Prefectura podría colaborar, porque también es jurisdicción de Prefectura. O sea, la idea es que entre todos tratemos de cuidar, para que esto se mantenga lindo, por nuestra visita y por nosotros mismos, por la comunidad de Puerto Iguazú, que también la visita mucho. Y el desmalezamiento, por último, el desmalezamiento ya se está realizando también. El desmalezamiento va acompañado, que esto se mantiene cada 15 días, va un corte, tanto un macheteo para abajo, como un desmalezamiento de un metro y medio o dos, después de las barandas. ¡Gracias!